Música ¿Qué tal amigos adictos al MMA? El señor Paulo Costa nos había dado durante la semana previa al UFC 278 unas impresiones de lo que podía ser su performance dentro del octágono, pero resulta que al parecer no estábamos tan acertados y no era lo que creíamos. Aquí quiero analizar un poco la performance de Paulo Costa frente a Luke Rockol y decirte cuáles fueron los fallos del brasilero y por qué de pronto quedó debiendo. Pero antes de ir con todo eso quiero pedirte que dejes un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien y sobre todo que te suscribas a este canal y actives la campana para que no te pierdas ninguno de esos videos que subimos aquí. Y vamos directamente con el análisis del combate entre Paulo Costa y Luke Rockol. Música Bueno cuando hicimos el video de Paulo Costa y que había retomado el camino como para llegar a la victoria, pues la verdad no nos estábamos equivocando del todo. ¿Y por qué es eso? Porque realmente Paulo Costa se preparó muy bien físicamente, cambió de manager, estuvo mucho más concentrado en este combate. Me parece que hizo las cosas previamente al combate, las hizo muy bien. Estaba totalmente enfocado, se veía que ya era una persona nueva, digámoslo de esa manera. Que había aprendido un poco de sus errores y yo creo que hasta cierto punto eso era verdad. Pero cuando se subió a la jaula nos demostró que mentalmente tal vez no esté tan estable como se cree. Tenía enfrente a un peleador como Luke Rockol. Que sí, Luke Rockol es una leyenda de este deporte porque fue campeón en Strikeforce, fue campeón en UFC, peleó contra muy buenos contrincantes. Pero el caso es que Luke Rockol actualmente el sábado no estaba en su mejor forma. Luke Rockol es un peleador que como striker es excelente pero ya tiene una edad. Es un peleador que es muy explosivo pero nuevamente su mejor momento no es ahora. Entonces por eso todos esperábamos que Paulo Costa saliera a arrancarle literalmente la cabeza. A quitarle el alma a Luke Rockol. Y realmente en ciertos puntos del encuentro ya que estábamos reaccionando en vivo. Esto lo pueden escuchar aquí porque yo lo estaba diciendo. Se ve que Pablo Costa cada vez que medio conectaba a Luke Rockol las piernas le hacían gelatina. Pero también Luke Rockol tuvo dos, tres buenos contraataques que conectaron en todo el rostro a Pablo Costa. Que lo hicieron retrocederse y lo hicieron perder muchísima confianza. Para mí personalmente Paulo Costa hizo una buena pelea o bueno una pelea entretenida más bien no buena. Porque la pelea fue desde la estrategia de Paulo fue mala. Porque bajaba mucho la guardia, porque esperaba mucho a Luke Rockol, porque no le caía con una ráfaga de golpes. Porque anteriormente si Pablo Costa hubiera tenido a Luke Rockol en las situaciones que lo tuvo durante varias ocasiones dentro del encuentro. Le hubiera caído con una ráfaga de golpes y lo hubiera finalizado. Pero este Pablo Costa parece que le tiene miedo a entrar a los intercambios. Le tiene miedo porque pues ya fue noqueado. Porque pues peleó con un Marvin Vettori que también le demostró que en striking era bueno. Entonces siento que Pablo Costa mentalmente todavía está muy frágil. No tiene la confianza que tenía al inicio de su carrera en su poder. No tiene la confianza sobre todo en su defensa contra el striking. Y eso es una realidad gente. O sea, literalmente el señor Pablo Costa está en una posición en la que realmente parece que no tiene la confianza. Y no confía en sus herramientas para llevar a cabo el combate. Porque si él hubiera tenido la confianza, creo que en el primero máximo en el segundo asalto hubiera noqueado a Luke Rockol. De hecho me impresionó bastante cuando Pablo Costa lleva al suelo a Luke Rockol y lo empieza a castigar con Ground and Pound. Me pareció eso algo bastante inteligente. Porque pues uno reconoce que Luke Rockol a pesar de la edad, a pesar de que ya está desgastado, a pesar de que tiene una mandíbula de cristal. Pues sabemos que tiene un striking bastante filoso y que cualquier patada o cualquier puño que te pueda conectar te va a mandar a la lona. Entonces me pareció muy inteligente que Pablo Costa utilizara el grappling para neutralizar a Luke Rockol y desgastarlo. Que lo desgastó de una manera impresionante. Que eso es otro de lo que tenemos que hablar. Luke Rockol estaba completamente sin gasolina. Pablo Costa se fue quedando sin gasolina también, pero más adelante en el asalto. Desde el primer asalto, desde que Pablo lleva a Luke Rockol al suelo y Luke Rockol se desgasta. Ahí Luke Rockol ya estaba cocinadito para que Pablo le metiera dos, tres golpes que lo mandaran a la lona. Pero Pablo conectaba a uno, salía, conectaba a otro, salía. Entonces tenía mucho miedo de ir a los intercambios porque tenía miedo que un volado lo fuera a noquear. Pero yo creo que realmente perdió mucha confianza. Tiene que trabajar Pablo Costa muchísimo en eso. Es un peleador que con su striking es muy bueno, es muy versátil. Lanza muy buenas patadas, lanza muy buenos puños, tiene una potencia en los golpes impresionante. Que sí es verdad que se tiene que dosificar para no desgastarse tan rápido. Eso es totalmente cierto. Pero también Pablo Costa tiene que entender y tiene que creer en el poder que tiene en sus manos y en sus pies. Y bueno, en su striking en general. Porque la verdad es que es un peleador con bastante potencia. Que tiene muy buen potencial. A pesar de que ya peleó por el título, el potencial que tiene Pablo Costa para mejorar es bastante grande. Llegó al suelo de una manera bastante fácil a Luke Rockol. Cuando Luke Rockol estuvo por encima, se lo sacó varias veces y se puso de pie. Entonces, siento que tiene las herramientas necesarias. Solo tiene que pulir bastante su estilo. Me gustaría ver a Pablo Costa en un equipo mucho más profesional. Porque la verdad es que el equipo en el que él está me parece que no es lo suficientemente bueno como para pulirlo al 100%. Debería de intentar hacer un campamento en los Estados Unidos para ver cómo le va. Porque creo que Pablo Costa es un peleador que puede mejorar bastante. Y pues obviamente ese volumen en músculo que tiene, pues tampoco le ayuda con el cardio. Y seguramente en un gimnasio más profesional lo van a asesorar muchísimo mejor. Así que me parece que Pablo Costa tiene cosas por mejorar. Ojalá se dé cuenta de ello y ojalá cambie un poco de aires para ver cómo mejora su juego dentro de una pelea. Y ahora no sé qué va a seguir para el brasileño. Porque la verdad es que pues Sean Strickland podría ser Jared Kanonier. Podría ser Robert Whittaker. Que en su momento se programó esa pelea pero se cayó por una lesión. O porque Pablo Costa creo que dijo que no iba a pelear. Algo así fue que dijo que no había firmado. Pero en fin, son tres oponentes. A mí me parece que Sean Strickland, Jared Kanonier o Robert Whittaker. Son tres oponentes que podría enfrentar Borrachiña. Y creo que es una buena opción para él. Pero necesita prepararse muchísimo mejor. Porque para mí en este momento no está al nivel de la élite de la división. Y Pablo Costa ya es peleador del top 5. Entonces, si no estás al nivel, pues lo que va a pasar es que te van a apalear. Y entonces tienes que prepararte muchísimo mejor. Y creo que Pablo Costa debería hacerlo. Tú déjame ahí en los comentarios qué te pareció. La performance de Pablo Costa. Si te gustó este video, deja un buen like. Que siempre ayuda a que los videos se compartan bien. Síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla. O abajo en el comentario fijado. Están los links para que solo des clic y nos sigas. Nos vemos en una próxima ocasión. Amigos adictos, al MMA.